Hola a todos, soy Ryo. El cáncer de páncreas tiene la tasa de supervivencia más baja de todos los cánceres. El tenor grandioso Luciano Pavarotti, el protagonista de la película Ghost, llamado Patrick Swage, y el fundador de la compañía Apple, Steve Jobs, fallecieron debido a este cáncer. Mientras que hoy día la tasa de supervivencia de otros cánceres están subiendo, pero lamentablemente el cáncer pancreático sigue teniendo un mal pronóstico y es muy difícil curarlo completamente. El páncreas es un órgano que secreta enzimas que ayudan a la digestión y hormonas que ayudan a controlar el azúcar en sangre. El problema más grande del cáncer pancreático es que es muy difícil detectar y diagnosticarlo en estadios tempranos y los signos y síntomas del cáncer de páncreas con frecuencia no se presentan hasta que la enfermedad esté avanzada. Y cuando podemos sentir los síntomas, el tumor ya se propaga a órganos cercanos, así que impide la cirugía curativa. Cuando se diagnostica el cáncer de páncreas, los doctores observan los tres síntomas más frecuentes de los pacientes. Desde ahora compartiré con ustedes estos tres síntomas más comunes e incluso los demás síntomas innegables. Número 1. Dolor en la parte superior del abdomen que se extiende a la espalda. Por ejemplo, aunque desde hace uno o dos meses ustedes han tenido el dolor en el plexo solar o en la parte abdominal y el dolor se aumenta paso a paso, pero por medio del gastroscopio no se detecta ninguna enfermedad e incluso el tumor en el estómago. En este caso ustedes deberían sospechar la posibilidad de cáncer de páncreas. Número 2. Pérdida del apetito y pérdida de peso no intencional. El cáncer de páncreas causa la pérdida de peso muy rápida. La razón es así. El páncreas es un órgano que secreta enzimas que ayudan a la digestión. Pero si padecemos el cáncer de páncreas, el páncreas no puede producir enzimas y por eso llegamos a sufrir la indigestión. Además perdemos el apetito, entonces no podemos comer bien, dice que quiere bien lo que comemos. Así que como resultado perdemos el peso rápidamente. Dos o tres meses antes de diagnosticarse el cáncer de páncreas, los pacientes empiezan a perder el peso. Y en el momento del diagnóstico, por lo general ellos pierden más de 10% de su peso original durante dos o tres meses. Número 3. La ictericia. Cuando el rostro y los ojos se hacen amarillentos y el color de la orina se hace rojo, deberíamos sospechar la posibilidad del cáncer de páncreas. Cuando se detectan estos síntomas y se visita el hospital, lamentablemente hay mucha posibilidad de que el cáncer de páncreas ya esté avanzado y se propague a órganos cercanos. Además de estos tres síntomas típicos, también hay otro síntoma sospechoso de cáncer de páncreas. Si de repente padecemos la diabetes después de 50 años, debemos sospechar el cáncer pancreático. Voy a explicarles sobre la diabetes relacionada con el cáncer de páncreas, más concreta y minuciosamente. Número 1. Aunque no tenemos los antecedentes familiares de la diabetes, pero de repente la padecemos. Número 2. Tenemos más de 50 años de edad. Número 3. Debido a la diabetes, de repente perdemos 2 o 3 kilogramos de peso. En estos casos, debemos sospechar seriamente la diabetes debido al cáncer pancreático. La razón es así. Es posible que el factor inductor de diabetes secretado por las células de cáncer de páncreas, pueda causar la resistencia a la insulina y por eso causar la diabetes. Bueno, hasta aquí. Si les ayudó este vídeo, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este vídeo en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este vídeo. Hasta luego. ¡Chao! ¡Gracias!